El hospital Severo Ochoa es el primer hospital de España que logra la acreditación de la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia. Un galardón que certifica la labor que realiza el hospital a favor de la humanización de la asistencia sanitaria centrada en la mejora de los espacios y de los medios para pacientes y familiares. Se trata de un proceso que termina en la cuarta fase marcada por la protección y el apoyo de la lactancia materna. Tenemos el primer hospital de España que se acredita por fases y esto supone un reconocimiento a todo el esfuerzo que tanto los profesionales como la dirección del hospital han hecho para poner en marcha todas aquellas medidas que se han probado útiles y eficaces en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.